¡Gracias por ver el video! Vamos a comenzar con la Braja de las Neirot. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Dan ganas a veces de bailar. Es tan linda y tiene tanta invitación a ponerte adentro de la canción y sentirla con todo tu ser que es una canción elegida para Shabbat fantástica. Y luego de cantar este poema medieval los invito a que juntos cantemos Mismorshir Le Yomashabat. ¡Gracias! 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 Esta primera parte se llama Kabbalah Shabbat. Llegó a su final. Es la parte más emotiva, más divertida. En el momento donde empezamos a sentir el Shabbat. Pero ya estamos adentro del Shabbat. Y también hay espacio y lugar en la Tfilá de Shabbat. Para la concentración. Y también, obviamente, para la introspección. Vamos a invitarlos a cantar juntos dos brajot, dos bendiciones. Que son la antesala para prepararnos en la mayor concentración de la Tfilá. Cuando juntos, después de esta brajot, sigamos y cantemos. Shema Israel. ¡Gracias! 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 Después del Shema, también hay brajot posteriores. También después de habernos concentrado en este Shema, tenemos que seguir bendiciendo. Y los voy a invitar a la primera de ellas, Mi Hija Moja. ¡Gracias! 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 La segunda de las Brajot, la última, la que cierra toda esta fila completa llamada Shema Israel, es Ufrosa Leinu. Le pedimos a Dios que extienda sobre nosotros un manto de paz, que esa paz nos proteja, nos cubra. Le pedimos a Dios que pueda envolvernos en su protección tan necesaria en estos momentos, que podamos sentirla para sentirnos más seguros, para que confiando en Dios podamos llevar adelante la etapa que estamos atravesando. Le pedimos a Dios a través de Ufrosa Leinu. Ufrosa Leinu, su casa lumeca, 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 Ufrosa Leinu, su casa lumeca Amén. 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 ¿Sabés cuál es la diferencia entre una isla y una península? La isla es un pedazo de tierra rodeado por completo por agua. En cambio, la península, casi una isla, es algo muy similar, con la única diferencia es que hay un pedazo conectado entre la tierra y esa isla. Hay una conexión que todavía nos sigue vinculando con el continente. A veces, en estos días, nos sentimos en una isla. Cada uno encerrado en su hogar, en su casa, y desconectado del resto. Pero, ¿saben? No es así. Tenemos una península en nuestro hogar. Estamos un poco separados y aislados, pero todavía tenemos un cable de conexión con el resto, con el mundo, con la comunidad. Y esa conexión tiene doble vía, ida y vuelta. Esa conexión nos permite a nosotros acercarnos al resto y sentir que la comunidad también se acerca a nosotros. Permitamos que eso pueda fluir, que sigamos conectados, porque eso nos mantiene vivos. ¿Y por qué queremos estar conectados? Porque nos necesitamos unos a otros. Solamente, si estamos cerca y juntos, vamos a poder construir un mundo mejor. Y solamente, si esa conexión es con bondad y con amor, lo lograremos. Te invito a construir y a cantar. Olam Gesedibane. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 El orinista lo miró y le preguntó ¿Vos pensás que yo no di mi vida para tocar como toco? ¿Vos pensás que vos no sos quien sos porque diste tu vida para ser quien sos? Todos nosotros estamos dando la vida para ser quienes somos Y todo lo que logremos ser va a ser producto de nuestra entrega en esta vida Son tiempos para que demos lo mejor de nosotros Para que nos encontremos con quienes somos Para que sanemos y curemos Y para que hoy nos paremos frente a nuestros seres más queridos Cercanos físicamente o virtualmente Y les aseguremos Que vamos a dar toda nuestra vida Para ser quien tenemos que ser Shabbat Shalom Y les aseguremos Shabbat Shalom 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 Shalom Shabbat Shalom Shalom Empezamos este Shabbat Diciéndonos que tiene que ser alegre festivo Que el Shabbat fue un regalo que recibimos Para nuestro corazón Y para nuestra felicidad Y el símbolo central de esa alegría De este Shabbat Y de todos los Shabbatot es el Kiddush, es el vino como representativo de eso que tenemos que sentir en el corazón. Los invito no solamente a cantar el Kiddush, sino a transformar este Kiddush en la alegría y la felicidad de nuestro Shabbat. Cantemos juntos el Kiddush. El Kiddush El Kiddush Y llegó el momento de la Tfilá, en donde más nos necesitamos, donde tenemos que unirnos más fuerte que nunca, en donde tenemos que rezar todos poniendo la misma energía. Es el momento en el cual vamos a pedir por la pronta recuperación de toda la gente que está enferma, para que tengan sanación, para que encuentren salida, para que puedan reponerse. Vamos a enviarles mucha, mucha energía positiva, mucha fuerza a cada uno de ellos. Y yo voy a decir la Tfilá, y vamos a dejar un espacio para que cada uno pueda decir sus nombres. Y yo también voy a rezar en ese momento por dos personas muy queridas, cercanas, que también necesitan de nuestra respuesta y de nuestro pedido. Así que los invito a que recemos juntos. Nosotros, Bicebera, abotainu Abraham Itzhak Beijakov. Bicebera, abotainu, abrame Itzhak Beijakov. Behimotainu, Zara Ridka, Rahel Belea. Moshe Berón, Daviduz Lomo. Uirape, eta Jolim. Tamara Batkalenit. Izka Batfani. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En esta comunidad virtual que tenemos, nos sentimos acompañados y juntos para poder decir Kadish. Momento en el cual recordamos y honramos a los seres más queridos que ya no están en los aniversarios, en esos momentos tan especiales o durante el periodo de duelo. Voy a invitar a cada una de las personas que deba decir su Kadish que se ponga de pie y que lo diga conmigo. ¡Gracias! 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 Israel. Bein Brug. Amén. Y en este Shabbat también queremos empezar a compartir parte de las próximas actividades, lo que viene, lo que nos espera, para que sigamos fortaleciendo y construyendo nuestra comunidad. Y los quiero invitar especialmente para el lunes, a las 19. Tenemos la fortuna de que Santiago Bilinkis, una persona espectacular, generosa, buena, pero además muy inteligente, muy sabia, con mucha visión de futuro, que escribió dos libros sobre eso, que nos va a ayudar a pensar lo que viene. Empieza a imaginar un poco cómo continúa este tema. Y a las 19 del lunes los espero en el Zoom, en el nuevo recinto del Ambrook, en donde compartiremos con él un pilpul, una charla, un intercambio, una discusión, para que nos sigamos enriqueciendo, pensando juntos y empezando a imaginar el después de todo esto. Lunes a las 19 horas en Zoom. Pero como no quiero contarles todo yo, porque ya están aburridos, están escuchándome a mí, queremos que los directores del Ambro también participen y vengan y suban a esta BIMA virtual, a este espacio que tenemos. Voy a invitar a Joy, a nuestra directora de Adultos Jóvenes. Joy, buenas noches, bienvenida a Shabat Shalom. Contanos, ¿qué tenés para ofrecernos? Hola a todos. Bueno, Shabat Shalom. Como algunos saben, otros no. Yo soy la coordinadora de Daniel Abayt, un espacio pensado para jóvenes entre 20 y 40 años, en el cual tenemos actividades absolutamente todos los días. Así que, si te querés sumar, envíanos un email a lavayt.org o seguinos en nuestro Instagram a lavayt.va. Así que bueno, los esperamos a todos. Gracias, gracias Joy. Qué bueno que tengamos estas invitaciones. Y obviamente, no puede faltar, porque sube siempre, porque está presente siempre con nosotros, nuestro director de Cultura. Omi, bienvenido. Contanos, ¿a dónde nos vas a invitar? Acá, estoy subiendo la BIMA. ¿A dónde los voy a invitar? Vamos a seguir conectados. La verdad, bueno, primeramente, Shabat Shalom para todos. Es un placer compartir en este Shabat junto a todos ustedes. De eso. Seguimos conectados, nunca suspendimos nada. Es más, se multiplicaron las propuestas culturales. Y una es que es institucional. Estamos en esta marcha de la vida virtual que estuvimos en Yomayoa. Y vamos a terminar nuestros festejos en Yomach Maut el sábado 2 de mayo. Todos vamos a participar de un montón de actividades previas con las aulas virtuales y un cierre compartido, un acto central. Así que queremos que todos, Cajol Belabán, agarren todo lo azul y blanco que tienen en su casa, las banderas, todos festejando 72 años del Estado de Israel. Inviten a que sus amigos y compartiren en comunidad algo que pasó después de la Yomach, que es la creación del Estado. Con Ricudín, con Falafel, con todo lo que queramos, vamos a hacer un festejo precioso. Pero, eso es al siguiente sábado, pero mañana tenemos algo impresionante que no puede faltar, que es esto que dice Fabián de la discusión. Bueno, ¿cuál es el eje filosófico que nos va a sostener en los tiempos que corren? En estos momentos, y tenemos al mejor, al grande, Darío Strangerber, yo le digo Darío Zeta, porque es muy difícil para mí pronunciar su apellido, pero Darío va a estar con nosotros, una gran oportunidad para aprender de sostenimiento desde los tiempos que corren, desde la filosofía, en un diálogo abierto con nuestro Rabino Fabián, que le va a preguntar, van a poder hacer preguntas, y nos sumamos a este ciclo de actividades, de los sábados a la noche, con vinito, con picada, con amigos, encontrarnos y compartir comunidad. Shabbat shalom. Gracias, Omi. Muy buenas las propuestas. Mañana no se lo pierdan. Termina el Shabbat, 19.30, sillón, algo para picar, algo rico para tomar, y vean, miren, la verdad que Darío Steinschreiber es un grande, vale la pena escucharlo, llena teatros, es una persona muy requerida, que también tiene obviamente su espacio en la televisión, y tenemos la enorme suerte y fortuna de que va a estar con nosotros. Mañana, 19.30, después de Shabbat, los espero a todos. Vamos llegando al final de esta fila, cantamos, reflexionamos juntos, ya les hicimos invitaciones y propuestas para la semana, y vamos a intentar juntos terminar este Shabbat, este Kabbalat Shabbat, este servicio religioso, con la convicción de que este espacio nos nutrió, nos conectó y nos sirvió para enfrentar lo que tenemos por delante. Los invito a que este cierre sea especial y mágico. Esta fila, esta canción que nos espera, lo es. Si nosotros ponemos nuestra parte, va a ser un cierre maravilloso. Cantemos juntos, Adonolam. ¡Gracias! 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 Ayúdanos Dios a tomar conciencia el tiempo que estamos viviendo y que podamos atravesar este tiempo conectando con el tiempo de nuestro pueblo, de nuestra historia. Este Shabbat en particular es el puente entre dos momentos muy importantes y muy fuertes de nuestra tradición y de nuestra historia. Hace unos días conmemoramos Yom HaShoah, ese día en el que nuestro corazón se desgarra por el momento más triste en nuestra historia. Pero dentro de unos días vamos a celebrar y a festejar Yom HaShoah, ese día que nos llena de orgullo, de satisfacción y de confianza por el establecimiento hace 72 años del Estado de Israel. Que así sea también el tiempo que estamos transitando ahora, que podamos sentir que vamos dejando atrás en el momento más difícil y más duro y que nos encaminamos hacia un momento de celebración y de festejo. Que podamos empezar a planear un futuro en donde podamos sentir que estamos cuidados y protegidos. Un futuro que se abre a opciones, a vida, a esperanza. Los invito a que podamos nutrir esta esperanza en el poder y en la fuerza de nuestra historia. A que resignifiquemos el tiempo que estamos viviendo y que la santificación de este tiempo nos ayude a transitarlo. Y a que miremos hacia adelante con la ilusión y con la convicción de que vamos a ser capaces de reconstruir nuestro mundo. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom Shabbat Shalom ¡Suscríbete al canal!